En un 33% se han incrementado las ganancias del agrocolombiano gracias al aumento del dólar. Así lo aseguró Agrofuturo al insistir que esta bonanza les va a permitir tecnificar y mejorar las condiciones del campo colombiano. Económicas en Hora 13 Noticias. Con el precio del dólar por las nubes unos pierden y otros ganan. Hoy el agrocolombiano recibe un aire que le permite recuperarse de lo que consideran 50 años de abandono y olvido. El precio del dólar está sirviendo mucho a los exportadores actuales del sector agropecuario. Está, por decirlo así, mejorando la competitividad de estos sectores. Los sectores más beneficiados con el dólar son los exportadores actuales. Y le da la oportunidad a nuevos sectores como el aguacate, como los cítricos, como las frutas pequeñas. Que apenas están en un proceso de consolidación de llegar a exportar sus productos y de aumentar la base de productos exportables. Eso sí, todo con ayuda y apoyo del gobierno nacional. Bueno, lo primero, hay que promover mucho el conocimiento, la educación, que los empresarios se concienticen que este es el momento para mejorar la productividad y la competitividad de sus empresas. Y no podemos dejarle todo al gobierno un llamado a los empresarios que también tienen que tener esa conciencia y multiplicar ese esfuerzo para que cuando lleguen los momentos difíciles estén muy preparados. Para que esta época de vacas gordas les dé el sustento cuando lleguen las flacas, es fundamental que desde ya blinden su industria con la bonanza. El tema se discutirá en Expo Agrofuturo, que se celebrará desde el próximo 19 de agosto en Plaza Mayor.